Es la misma que yo veo, la misma columna de fuego. Entonces, pero hay algo, hay un detalle ahí, en este personaje, que cuando lo ponen preso y lo llevan a las galeras, entonces desencadenados, habían dado una orden especial, porque el objetivo era que muera lo más rápido, para que la riqueza pase a Roma. Entonces, a todos se le atendía, a todos presos, se le daba su agua, pero bien da orden que a él no se le dé agua, que muera en el camino, si es posible, que muera en el camino. Y llega un momento donde este ya está, ya no puede más. Y todo el mundo tomaba agua, y cuando a él no lo dejaban, ya está en sus últimas. Al final cayó. Cuando aparece alguien y lo da agua. Cuando lo mira, no podía creerlo, o sea, le salvó la vida, porque ya no daba más. Lo salvó la vida, y cuando el soldado se va, se han dicho que a ese no le den agua, y va el átigo y que se va. Y él que va a soltar el átigo, se da vuelta y lo mira, el que está dando el agua es Jesús. Y cuando lo mira el soldado, no sabe qué hacer, se siente tan mal. Y tú miras esa escena, sencillo, pero cuando le dices el mensaje, ya se acordará eso, porque el profeta dice, cuando Jesús te mira, o cuando tú lo miras, ya no eres igual. Porque ese soldado lo presentan tan bien, que lo miraban, no entendían qué le pasa. ¿Por qué no le he podido pegar? ¿Por qué no lo puedo tocar? Ahora, ya lo dan el agua, le salva la vida. Y eso, le cambió su visión. Y eso le cambió su visión. Porque, dice que cuando ya pasó el año, el siguiente año, dice que ya, pues sorprendidos todos. Y habla con el capitán, todo le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no te mueres? Y ahí donde él le dice, hay una razón. Cuando yo estaba seguro, ya listo para morir, alguien me salvó la vida, alguien me dio agua. Y me salvó de muerte, seguro. Yo no creo, dice, ¿me rehúso a pensar que Dios me haya salvado la vida para morir aquí? No, 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 no me concibo en mi mente que me haya salvado la vida para morir aquí. Si él me salvó la vida, significa que no va a morir aquí. Las galeras no me pueden matar. Uy, él dice, aquí nadie ha salido. Ya. resígnate. No, no me puedo resignar. Y luego termina, no, saliendo pues. Salvando la vida. Salvando la vida, lo adoptan y regresa ya. Y regresa y su mayordomo, por más que lo torturaron y todo, había escondido, no había declarado la riqueza que tenía en el mar. robar. Y al desaparecer, él era el único que administraba, él empezó y llegaba a oír, o sea, hay un millonario que avienta cualquier madera y lo saca en oro al mar. Cualquier cosa que pone en el mar se convierte en oro. Una fama de millonario. Y él dice, ¿quién es? ¿Quién es ese? Cuando averigó, era su sirviente, su mayordomo de él. Y cuando ya se encuentran, y no creía, porque creía que toda la familia ha muerto, lo han matado a Roma. Y cuando se presenta, se da cuenta que es cierto, él era su amo. Y el mayordomo era esclavo, pues legal, con documentos. Cuando se presenta que era su esclavo, y ahí es donde viene, y le dice, la riqueza es, pero demasiado. Yo no sé por qué, es un misterio. Dice, si yo pongo algo, eso sí hace demasiado grande. Cualquier negocio es demasiado grande. Y cuando me jure, empiezo a examinar, luego dice, ¿por qué? Primero me salva la vida. Escapo de una muerte segura, de las galeras no me mata. No me mata la guerra, la destrucción del barco. Todos murieron, y él sobrevive. Y luego me anunca. Y luego vengo, y tanto dinero. Tanto dinero. Y cuando él regresa, regresa al final del ministerio de Jesús. Pero él había planificado una venganza contra Roma. Nadie, nadie va a quitarme esa sed. Y cuando va y lo mira Jesús, cuando lo están yendo a la cruz, y cuando lo mira y cuando le escucha decir, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Luego relata a él, dice, dice, cuando yo vi a Jesús hacer eso, eso me quitó la espada de mi mano. Porque él había planificado una venganza, y con el dinero que tenía, le caía mano. Y cuando ve, dice, a Jesús, eso le quitó, dice, la espada de su mano. Y va, allá, dice, a ver a sus hermanas, a su mamá, y todos los había encontrado en la ciudad de los leprosos, y luego, ella recibe su sanidad, y todo eso, ¿no? Pero, como él llegó en el último año del ministerio de Jesús, dice que él, dijo, ya, si Dios me ha dado ese dinero, porque dice que él decía, ¿por qué es tanto dinero? Es algo demasiado, demasiado fuera de lo común. Entonces significa, y si ese ministerio de Jesús, ese es el Mesías, entonces significa que yo debo apoyar el ministerio que Dios tiene en la tierra. Dice que él organizó el plan para hacerlo rey, porque el Mesías va a ser rey, pues. Si el Mesías va a reinar, y claro, necesita dinero, necesita apoyo. Listo, dice que organizó todo el plan para llevarlo al reino. Y sabes que ese va a ser el autor de la escritura, creo que es en Marcos, donde dice, y cuando estuvieron listos, dice, y fueron a atraparlo a Jesús para hacerlo rey, ese escapó. Según el libro era el plan de Benjur, de hacerlo rey. De ayudar al reino del Mesías. Y cuando eso todo, y termina muriendo, y viéndolo en la cruz, y sus hermanas días están, entonces él, él empieza a decir, y ahora qué hago con este dinero? Voy a apoyar a los cristianos. Empezó a hacerles algunas sinagogas y todo, pero se dio cuenta la persecución de Roma que vino, la masacre, y él empezó a entender el problema. Y cuando entendió que el problema y la masacre, y la persecución de Roma no iba a detenerse, ya dijo, Dios me ha dado todo este dinero. Si no voy a ayudar su reino, ahora voy a ayudar sus discípulos. Hay un lugar, dijo que los romanos, tienen superstición de nunca deshonrar las tumbas. Pero no lo voy a hacer afuera en la tierra, voy a hacer debajo de la tierra, para que sea un lugar de refugio de los cristianos. Construyó las catacumbas. Según mi libro, él construyó las catacumbas con 12 millones. Era una ciudad, cuando dan el mapa, es un mundo grande, debajo de la tierra. Pero cómo sacaron, cómo lo construyeron sin maquinaria. Tiene que haber sido muchos miles de millones ahí. Y ahí vivieron siglos y siglos, sobrevivieron los creyentes. Pero Roma no conocía las catacumbas. Claro, sabía de su existencia. Pero no podían, si entraban o no salían. Ah, ese era el mundo de los cristianos. No, es que, Benjur sabía que los romanos tienen una superstición. Una superstición. No meterte con las tumbas. Eso te trae maldición. Como dicen algunos, te salas. Si te metes en una tumba, ya quedas condenado el resto de tu vida. Quedas bajo maldición. Entonces, él hizo eso, que afuera sea un objetivo de que son tumbas. Por eso que ahí mismo enterraban los muertos. Sí. Adentro de uno se enterraban. Entonces, ahí era algo que no, ahí no se metía. Porque la única manera de frenar a Roma es con lo que temen. Y lo que ellos temen es tumbas. Ellos jamás quieren deshonrar porque eso, según sus creencias y sus supersticiones, les condena el resto de su existencia. Porque es un misterio. Y fuera de ese, fuera de esa versión, he escuchado otra que alguien había hecho en las catacumbas. La pregunta era ¿por qué Dios me bendice? ¿Por qué me da eso? Tiene que ser un propósito de él. Tiene que ser para sus planes. Tiene que ser para sus metas. Ah, eso dijo Benjur. ¿Ese libro es un librazo? Sí. ¿Cómo se llama el libro? ¿El libro? Benjur se llama el libro. ¿Cómo se llama el libro? Bien larga, pero la puerta era larguísima. ¿Cómo el exo? Ahí va. El que esconde ahí. Sí. ¿Tiene lógica? Todito, por ejemplo, todo en caja. Sí. Encaja ahí. Coronarlo, para ser los reyes, dice. ¿Y quién lo iba a ser rey? Alguien que tenía bastante dinero. Tiene que tener mucho. ¿Y el que tenía bastante dinero en ese tiempo? ¿Era Benjur? Era Benjur. O sea, los romanos tenían pero ellos estaban en contra de... Claro. Como lo que no lo estoy diciendo, no puede ser... El que lo escribió tuvo que estar muy inspirado, ¿no? Hermano, esa gente tiene dones. ¿Es cierto? Ah. ¿Por qué? El mismo que escribió Operación Jesucristo. Mandino. O Mandino. Para que el hermano Obranan se quede abismado viendo la columna de fuego que era real. Inspiración. Esa gente fue inspirada que creo que ellos mismos no entendieron pero le hicieron algo real. Hicieron algo real. Porque el profeta dice que se levantó y se quitó el sombrero, dice. Y luego se dice cuando aquella película se volvió. Ahí se la clave y no grabaste. ¿En dónde quedan las catacumbas? Roma. Roma, 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 pero en la ciudad de Roma. No, no, no. No, no, no. Y todavía existen los... No, no, no. Quieren de internet mirar el mapa. Es un mundo abajo. Es un mundo. Pero en la visita tampoco la visita. Ya, pero no creo que esté en funcionamiento. ¿Será que dejan entrarla? No, pues tiene que llegar. Que se pierde y todo el lozano. Pero resistió siglos. Ahora, mira, no solo que lo hagas sino que te resista todo. Tiene que ser una obra de ingeniería. Porque tú vas y haces un hueco pero se te derrumba pues lo me da. El tiempo que ha votado. El tiempo hay votado y todo. Tiene que ser una obra de ingeniería eso. Y había, adentro había como locales porque se había que se reunían adentro así en reuniones para para congregarse adentro. Pero eso ahí presenta porque la Biblia dice cuando Jesús murió y fue sepultado y con los malhechores murió pero fue sepultado entre los ricos. Y la Biblia nada más como que te presenta a José de Arimatea. Pero cuando un mandino presenta dice que José de Arimatea y Nicodemo eran los dos seguidores secretos de Jesús. Y eran los dos más millonarios del consejo. Porque la Biblia te da un dato. Cuando Jesús murió dice José de Arimatea entró osadamente a Pilato. Ni pediéndole permiso. Nada. La Biblia dice osadamente. Quiero el cuerpo de Jesús ni siquiera mi ira. Nada, nada, nada. Porque en realidad era el que financiaba todo eso. Tenía poder. Tenía poder. O sea que hasta Roma vaya y le falte el respeto. Y que más bien Pilato estaba asustado. ¿Qué? Y rápido dijo denle lo que me dicen. Como que era el jefe. Como que era el jefe. Entonces ellos fueron con Nicodemo los que financiaron pero en secreto. Por eso ahí la Biblia se muestra como Nicodemo trataba de defenderlo y no podía. Solo que le faltaba el carácter. Y el profeta dice pero ayudaron la obra de Jesús en su día. Esos son como la Virgen insensata. es que Dios hermanos si Dios se requiere que se haga algo Dios nos ha provisto lo que necesitamos. El problema es la duda el temor la incredulidad y el miedo es la maldición más horrible que puede haber. Hay que ser osados y valientes y lanzarse a la promesa aunque las circunstancias me amenacen y me digan que estoy lanzándome a un vacío. Cantar bastante el canto las circunstancias no ¿cómo es? las circunstancias no me podrán detener. Es posible sé que llegaré. porque las circunstancias que quieren asustar pero es un engaño las circunstancias es una mentira porque todo el mundo que nosotros vemos que nos parece real es la gran mentira el mundo que vemos y que pensamos no es real lo único real y verdadero es lo que no vemos. Así es es la verdad esa es la verdad lo que estamos aunque los sentidos nos digan que es real mentira por eso me gustó un expositor dice piénsalo dice estoy tocando la mesa yo te pruebo científicamente que no lo estás tocando pero mira no lo puedes tocar porque es energía el problema dice que las moléculas y los átomos y todo porque esto está girando pues esto está viajando a velocidad tremenda todo cuerpo como esto por otro están viajando a velocidad tremenda y tu mismo cuerpo todo es energía entonces ¿qué hace? dice este cuerpo está botando energía y este también se está repeliendo y tú sientes que te está tocando no es el choque de la fuerza que te da que te rebota porque antes pensamos que era materia pero después de la ley de la ley que descubrió ya este todo es energía todo es energía entonces entonces este Jesús y él usa la escritura de Jesús dice viéndonos ven oyéndonos oyen claro no sé por eso dice parece que es así pero no es así entonces dice que es estamos ciegos a la verdadera realidad mira te muestran el mensaje para que se vayan pensando de que estamos engañados yo voy a proveer a dos porque antes que antes que este y todo saque sus leyes todo todo el mundo decía que es lo mismo científico ver para creer lo que tiene que ser probado sino no todo era el mundo visible este profeta está discutiendo con uno de esos en el párrafo 139 que va a proveer a dos dice el párrafo 139 bien dice contestó él todo aquello que no esté científicamente probado esté en error y el profeta dice yo iré yo me iré al lado opuesto le dije y diré todo aquello que está científicamente probado no está correcto nada en lo absoluto y las únicas cosas reales que existen en la vida son aquellas cosas que no pueden ser probadas científicamente y empiezamos a nombrarlo amor pruébame científicamente gozo paz tolerancia venida paciencia fe me los puede probar usted a mí eso científicamente sin embargo son una realidad Dios se refiere santo ángeles todo eso dice no lo puede probar pero es una realidad fe hace ¿qué hace? fe hace todas estas cosas el mundo de ángeles y todo todo lo que usted ve proviene de la tierra viene de la madre tierra y retorno otra vez a ella quiero preguntarle algo cuando yo tenía 16 años dice comía comida igual como hoy como frijoles y papas y carne cada vez que comía me fortalecía le dice seguro tú estás fortaleciendo tu vida y luego dice y como ahora como y nada estoy creciendo y fortaleciéndome y a veces me alimento mejor que cuando me alimentaba de niño porque ahora mi energía no sube más bien baja porque mi fuerza no se hace más fuerte más bien decrece porque es mentira esta existencia de que es real solo es temporal es como un espejismo para nosotros nos parece mucho tiempo el profeta dice por la lentitud a la que nos movemos pero si tú viajaras a la velocidad de la luz si o por ejemplo viajas son 300 mil años que te tomarías un viajecito de un año de dos años en otro mundo a la velocidad de la luz pero aquí pasaría 300 mil años entonces no es cierto no es cierto te das cuenta que el tiempo que nosotros tenemos es verdad no es cierto que la materia y la cosa que vemos es verdad porque mientras más lo miras microscópicamente ahorita por ejemplo lo miras es un cuerpo pero si tú lo empiezas a mirar con lentes más poderosos más 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 te das cuenta que no es un cuerpo solo es átomos y todo moviéndose es puro amagio lo más que no es mato y aquí hay mato y aquí hay mato el bolero dice que en ese sentido no existe el tiempo dice cuando nosotros entran en la luz no existe el tiempo o sea pasa del mundo al mundo por eso que si uno dice vosotros soy la luz del mundo cuando uno entra en ese canal no hay límite cuando Jesús dijo eso no solo está diciendo que eres un símbolo de la luz eres la luz eres la luz por eso dijo eres energía por eso que cuando tú ves que Jesús entró a ese mundo de la realidad la materia no le afecta ya por eso dice que entraba y salía de ese cuerpo no había puertas no había nada por eso cuando la gente piensa que en la nueva Jerusalén voy a ir a una casa con puertas con candado con eso pero si entras en un cuerpo que de nada le afecta no lo detiene las paredes por eso que yo dice una casa pero si entras por cualquier lado puede entrar al fuego y para protegerlo de los que están ahí y todos los que están ahí traspasan las paredes entonces el profeta dijo yo no creo que seres sobrenaturales vayan a vivir en una casa natural creo que está hablando de casas está hablando de cuerpos sobrenaturales por eso uno tiene esa idea ya vamos a tener callecitas de oro ya no va a haber lodo ya literalmente literalmente estás mirando eso no ni frontera pero es algo más glorioso todavía no puedes ni escribir en la mente el hombre no puede por eso hermano el punto es que nosotros cometemos un error y dejamos que el tiempo pase sin hablar y pensar de aquellas verdades que Jesús declaró porque cuando Jesús dijo declaró tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen no está diciendo algo porque bueno quiere exagerar en algo está diciendo verdad está diciendo que cuando estás envuelto en ese mundo de la religión hay cosas pasando y no lo ves hay voces hablando y no lo oyes hay un mundo ocurriendo sucediendo moviéndose y eres inconsciente qué es lo que pasa el punto es que no nos estamos ocupando en pensar primero llenarnos de la palabra de Dios de ese entendimiento y a la vez conversar de eso ¿sabes por qué? porque profetas cada vez que tú conversas del mundo de Dios Dios se acerca Dios se acerca me gusta a mí esa escena cuando Dios se acerca y conversa con Gedeón esa conversación es una audiencia impresionante un encuentro de negocios sobrenaturales porque ¿sabes? Jesús una de las clases por eso le digo a los hermanos ¿cómo vamos a tener éxito trabajando solos? porque ni Jesús trabaja solos ¿te acuerdas que Jesús dijo a Moisés quiero libertar al pueblo anda libértalo pues no es que quiero un socio trabaja conmigo Moisés así está hecho el universo y el mundo del éxito diseñado para que se mueva de una manera unitaria por eso cuando Pablo vino habló lo mismo si un miembro del cuerpo se mueve todo lo demás le afecta ya sea si hay gozo o sea si hay dolor el resto del cuerpo percibe eso un dedo una uña lo que sea nos llama nosotros quebramos como cuerpo por eso cuando Jesús decía voy a libertar pero te quiero a ti entonces Dios le dice a Jedeo mira liberta al pueblo ¿quién quería liberar al pueblo? ¿qué habla del proyecto? el proyecto era de Dios pero Dios es el financiista Dios es el de las ideas pero está buscando socios que quieran trabajar a lo grande yo lo podría hacer solo claro tiene el dinero y es lo mismo no tengo dinero yo lo voy a hacer salir pero no es así ahí no funciona porque Jesucristo para tener un reino inconmovible sabes que que se pasa todo lo que yo tengo voy a pagar el precio para que estos salgan al mismo nivel mío el verdadero exitoso que hace voy a llevar para que este Pedro que está arruinado esta Magdalena que está arruinada este Gadareno y todos estos lleguen a mi nivel y trabajen para mí por eso dice él se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios y de esa manera puede construir algo que nunca será destruido quieres nunca quebrar quieres nunca fallar lleva a otros a tu nivel o más arriba todavía y la única forma de alcanzarnos era participando de lo mismo de lo mismo descendió se metió ahí con ellos se ganó su confianza les convenció de un mundo y de aspiraciones más grandes hermano le soltó promesas que parecen un poco exageradas y tenemos miedo tocarlo porque estamos habituados en un mundo donde nos atraen las escrituras incompletas que no 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 el verdadero cuadro partes incompletas de la palabra de Dios un pequeño cuadro sacamos por aquí otro por acá aisladas como la denominación se sacó un poquito y uno se fueron por el lado calvinista el otro por el lado armeniano dijo Albus tiene una parte pero no todo cuando Pedro le dice señor y si nosotros ya hemos dejado todo ¿qué pasa con nosotros? hermano Jesús que no bromea le dijo cien veces más y después la vida eterna ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo conmigo o no? o sea que si uno de este contrato que trabajes para mí te pago tu salarito y sigues ahí yo avanzo yo crezco yo gano todo lo que él tiene lo pone para llevarlo a los demás a su nivel hermano por eso que él va a tener un mundo eterno ¿por qué? porque él es el gran financiista él es el gran empresario él es el gran hombre rico pero ¿cómo usa su riqueza? no haciendo que otros trabajen para él sino que otros trabajen con él así es por eso Pablo no se presentó como el empleado sino como el colaborador así es así es y Pablo dijo nos hizo herederos nos metió en su empresa nos dio acciones nos hizo duendos ¿quién no quiere trabajar con esa persona? porque me hace colaborar porque me hace poco ganas en la oración ¿no? en San Juan cuando dice que ellos sean uno así como tu papá y yo somos uno exactamente lo que él era es tremendo es tremendo por eso la gente que fracasa es porque quieren explotar eso es lo que era Estados Unidos y Abraham Lincoln lo sacó de ahí porque era tener un montón de esclavos que trabajen y solo la comida y ellos enriquecían por eso porque Abraham Lincoln fue tan grande porque buscó la igualdad dice ¿por qué el poder ¿sabes dónde estaba el poder de Abraham Lincoln? un solo texto de la Biblia un solo texto con un solo texto se acudió a Estados Unidos ¿sabes cuál era? un reino dividido no puede permanecer de eso decía una nación dividida no puede permanecer Estados Unidos dividido no puede permanecer y seguía un mundo dividido de esclavos y opresores no puede permanecer y le daba hermano eso calotando solo con un solo texto ese era todo ese era todo su sermón un solo texto de la Biblia un reino dividido no puede permanecer un poco de esclavos y un poco de esclavizadores no puede permanecer decía muéstreme que puede permanecer y lo sacudía a todos sus expresores que se dedicaban explicando por qué la esclavitud por qué los empresarios por qué esto él se paraba decía un reino dividido no puede permanecer y lo destrozaba con él se lo tomó en serio un solo texto de la Biblia lo tomó en serio lo creyó lo amó esas son las claves ese secreto por eso hermanos ¿qué es? no es una obra pequeña fomentar la unidad fomentar el compañerismo alrededor de una mente que es la palabra de un señor que es Jesucristo eso es una obra cualquiera estás luchando por algo que nunca dejará de ser y trabajar por eso es ser muy vivo mucha ganancia mucha ganancia hermano muy ambición muy ambición ambiciones grandes porque el profeta dice hay dos cosas que no se puede hacer juntas no se puede tener al pueblo junto y todavía con el Espíritu Santo eso no se puede hacer humanamente y si eso ocurre solo Dios puede hacer porque después tú juntas a la gente la única manera de entrar a la política la única manera de juntar la gente ¿por qué? pues bueno hay que enseñarle a la gente que respete la idea de él que respete la idea que respete la idea que respete la idea y de esa manera si juntas a la gente pero de que juntas a la gente bajo una solamente bajo la mente de quien ¿qué? lo que él dice ya nomás tres, cuatro te aceptarán el otro va a decir no pues ¿y por qué no la idea de él mejor? y de eso no va imposible por eso dijo tener al pueblo junto en sus propias ideas y de una manera política sí pero tener al pueblo junto y todavía bajo la guía del Espíritu Santo no no se puede hacer eso solo Dios lo puede hacer ¿sabes por qué? porque para juntar al pueblo en una unidad correcta bajo la guía del Espíritu Santo hay que hacer una cosa correr del cuadro al hombre no dejar pero ni la huella de la idea del pensamiento humano sacarle al enemigo fuera de carrera recién ahí puedes juntar a la gente y todavía bajo Dios bajo la guía del Espíritu Santo recién ahí pues no es una obra sencilla no es una obra común y donde el Espíritu de Dios está ahí hay libertad obviamente un cierto porcentaje de la gente la libertad lo va a usar para libertinaje pero va a haber de todo modo gente que se va a mantener en el centro eso es muy bueno eso es muy bueno porque a veces uno se deja se jala y antes para las páginas hay que tener autoridad porque ya entiendes lo que produce eso te hace fuerte dominarlo y puede que cuando tú empieces te gane la primera la segunda la tercera pero uno dijo ¿cómo ganamos la guerra? disparábamos una bomba y no reventaba ¿qué hacía? disparábamos otra y no reventaba ¿y qué hacía? seguimos disparando y no reventaba ¿y qué hacía? seguíamos disparando y una reventaba y ganamos la guerra esos profetas de esa manera se gana la guerra va hoy te dieron tu parisa espérate de nuevo y de nuevo y de nuevo y una de esas lo ganas y si la ganaste ya está ¿por qué? porque en tu mente está ganar cuando tú has decidido ganar ya no hay quien te derrote por eso el profeta dice fue el mismo creo que Alejandro no fue el mismo que dijo quemen los barcos él le quiso quemar los barcos no fue un arruebo fue un arruebo tiquino porque era inferior pues su fuerza la única cosa quemó todo ahora sí hemos cortado a morir hemos cortado la opción de huir no hay existe de retroceder no existe queda una sola sila salir a ganar y como la única que queda la tomamos dijeron y ganaron ¿por qué perdemos? porque damos muchas opciones si no sale esta esta y esta plan B A C plan 100 plan 200 plan 300 ¿dónde vas a ganar tu hermano? no hay opción el secreto no te des opciones esa o nada es una decisión hermano es una decisión por eso cuántas veces se acaban los hermanos a veces pero bajo una decisión si va a ser para crecer la palabra si no para qué salía a ser una iglesita más para repetir la historia después terminar la misma cosa no 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 te acercate en que quieres realidad o mejor nada por eso vas a alcanzar los propósitos que vas a alcanzar es cuando tu deseo es vehemente y eso lo van a ver las demás personas o sea que cuando uno lo toma bien en serio pero de otro lado ellos no no juegan o sea todos están bien firmes o sea tienen una decisión bien bien firme y lo van a captar yo había escuchado porque yo había predicado una predica que llamamos la palabra de Dios si no yo me retiro y todo eso dijo mira uno cómo va a ser predicador ese hombre si las cosas no son cuando son como él dice que la gente tiene que estar en la palabra si se retira un buen pastor va a subir a por las ovejas claro por las ovejas por las ovejas dijo oye mi voz si la gente no quiere oír la voz de Dios que vas a hacer tu vida ahí pues pero se movió pero si la gente la voz de Dios en segundo plano que más quiere nada más un sistema religioso sentirse bien y aliviar su conciencia no colaboremos con el engaño porque es un engaño es una estafa a la fe es una pérdida de tiempo habiendo posibilidad de realidad ¿por qué no? y lo tremendo es por eso digo nosotros estamos en una realidad como que viene el más grande millonario de todos dice mira toma este proyecto llévalo a cabo como dice ponte un supermercado son 5 millones de inmersión no yo no tengo y te pones a llorar y que si el tema antes porque te va a dar los recursos para hacer eso debes disfrutar no hombre Dios que privilegio y el profeta y si Dios nos pide algo es porque Él ha provisto la manera que lo hagamos he creído eso porque el mensaje no puedo recorrer no hay todo lo que el pueblo necesita Dios ya lo ha dado ya lo ha dado ya está aquí en la tierra no hay una cosa que Él está esperando un abismo llamado otra abismo por eso ¿sabes cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto? emprender emprender una vida de deseos grandes para el bien y el éxito de la fe del propósito de Dios deseos porque tu deseo jala tienes que tener control y autoridad sobre tu atención sobre tu deseo te quieres ver qué expectativas porque la otra nada más es dejarse envolver de la situación de la circunstancia y dejarse como dijo Jesús como la caña que lo muere el bien pero cuando tú dices yo quiero ver esto entonces ¿cómo lo voy a hacer? y la respuesta viene de Dios estamos deseados no ser egoístas desear ver desear que si pudiera verlo a Jesús verlo sonreír que ese es mis hijos esa es mi familia no morí en vano no me arrepiento de haber pagado el precio de la cruz mira el resultado eso debe ser nuestro anhelo nuestro sueño nuestra vista tiene que visualizar quiero ver el gozo de él quiero ver la satisfacción de él ¿y es seguro eso? porque él ya lo vio yo no sé de qué libro he sacado pero tengo una nota aquí que no anoté texto pero me gustó dice la ley de dar es muy sencillo la ley de dar es muy sencillo si deseamos alegría démosle alegría a otros si deseamos amor aprendamos a dar amor si deseamos atención y aprecio aprendamos a prestar atención y a apreciar a los demás si deseamos riqueza material ayudemos a otros a conseguir esa riqueza en realidad la manera más fácil de obtener lo que deseamos la manera más fácil de obtener lo que deseamos es ayudar a los demás a conseguir lo que ellos desean este principio funciona igualmente bien para las personas para las empresas para las sociedades para las naciones si deseamos recibir el beneficio de todas las cosas buenas de la vida aprendamos a desearle en silencio a todo el mundo todas las cosas buenas de la vida lo que Jesús dijo lo que quiere es que se haga contigo haz tú eso a otros ¿só leyes? qué bueno hermano es que es lo que yo les he dado hermano no lo guardan ahora me socha con razón dijo Jesús hoy ¿qué es lo que te di? no lo guardé ahí él dijo porque así es porque él ha dado mucho él sabía lo que iba a dar a cara y según su capacidad o sea no da no da lo que no puedes no puede hacer el hombre no da lo que puedes aleluya me gusta la palabra de Dios no me gusta adecuado no